Tras el hallazgo del cuerpo de Devani Escobar el pasado jueves, se siguen revelando detalles de lo ocurrido antes de su muerte. Se sabe que la joven de 18 años acudió a una fiesta con sus amigas a una quinta, sin embargo sus acompañantes la abandonaron en el lugar. Posteriormente, las amigas de Devani le habrían enviado un conductor de confianza para que pasara por ella. El chofer estaba asociado a la plataforma Didi, pero este viaje lo hizo fuera de la aplicación. Por su parte, Mario Escobar, el padre de la joven, aseguró que el conductor había acosado sexualmente a su hija y que había pruebas, por lo que ella habría bajado del vehículo por esa razón. Mientras que ahora se revelaron fotografías en las que se observa que el conductor extiende su brazo derecho hacia Devani, esto a la altura del pecho. Luego que la joven bajara de la unidad, el conductor le habría tomado una foto cuando estaba sola en la carretera, la cual se viralizó en redes sociales durante la búsqueda de la joven.